Eh, sarte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con NamiSupport, vamos a ver qué tal. Estamos en curso con Isma y con Dark y con Dope. Yo no soy Dope, yo soy Drey y... No, tú eres el Dope. Pues eso, Dark es el único que no habla porque no tiene micro. Y chicos, ya sabéis que os dejo en la descripción las runas y las maestrías, ¿vale? ¿Qué estás aplaudiendo? ¿Con las nalgas del culo? Con las manos geliferas. Ya, sí, seguro. Pues ahí hay un plas, plas, plas. Pues eso, un saludo, Adrián. ¡Qué chaval! Un saludo a tu mani. ¡Pling! 15 de oro. Os habéis quedado sin oro. ¡Pues, pues, pues! ¿Este que se ría ahora? Una cosa de Twitter, tú déjalo, ¿vale? ¡Ay, Dios mío, que atraviesa la mesa! ¡Ya ves, eh! ¡Hostias! ¿Sabéis que Lee Sin cuando baila atraviesa la pared? Y también Harvan, explora la naturaleza. ¿Sabes que no me importa? ¿Qué te pregunto? Lo mismo digo. Vale, ya, ya, ya. ¡Para, ya, para, ya, para! No te he dicho nada, ¿sabes? ¡Venga, es mi cumbre si te lo hago abismo! ¡Venga, venga, venga! No te arregles. Ya que vengo tranquilo. Un saludo, Cuervo. Un saludo a Pablitox. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Que cuando venga más tranquilo, me insultas más que cuando vengo revolucionado. Cosa que pasa, tío. Vale, le hemos dado tres básicos y uno W. ¿Como intercambio? Uy. ¿Tu partida con Lee Sin, hago? Dime. ¿Tu partida con Lee Sin? No. Que me gustó el vídeo. Ah. Creo que me decías que he estado jugando con Lee Sin y yo ya. ¡Basicazo! Ahí está. ¿Habéis visto el intercambio, no, chicos? Ay, Dios, no Aprovechad de la vaina esta Bandido Y el tributo del ítem de support, ¿vale? Uy, qué mal, qué mal, fallo mío No, fallo mío, fallo mío No sabía que te había sido, fallo Tío, le estoy piando más asco a Queen No, ay, qué fail, tío No, no pasa nada Vamos a concentrarnos y ya está Uy Hostia, has estado real, ¿en serio? Y no le he dado nada Pues vale, puta madre Uy No, gachita Pues el vídeo de chaleza que me gustó Ya se ha acabado Me maestría 6s más Ah, 6s más Creo que la mainearé Ya tengo maestría 4, una partida más Y maestría tal Uf, pues, joder No, coño, ya estoy aquí Dale, dale, dale Ahí están No me jodas que Tenía que haber dado a 3, tío Cago en su puta madre Con el exhaust Y no tengo chitas ahora Ah, chitas No Cortarme Le lanzo con toda mi ansia Atento Ay, es que me pilla sin hachas Vale, su jungla, ¿quién es? Pues carne, no puede bajar, eh Me pilla no tiene nada Pero no, ni una Acabo de hacer un Gago zeng, chaval Me debo ambición Me debo ambición Joder, odio cuando se meten los minions Cuidado Voy a guardar, ¿vale? ¿Cómo puede ser Skarner nivel 5? La otra vez no se ha ido calentita No está, no está, dale, dale Ya está, perfecto Chocala Hostia puta Está bien que te pillase con la Q Pero lo de tirarse hacia ti es que no sé por qué Porque siendo un Anami, tío, sabía de dónde iba a caer Tiro Pompeyas, ¿no? ¿Tú qué te maxeas con Nami? La W ¿Y luego la W qué es? Eh, la Wita No te va a Nami comprar Está bastante chulo Uy, coño Está bastante bien como campeón, la verdad Nami me gusta mucho Vale, ya está Dios, 2000 de oro Hostia Guau, yo 725 Bien Lo que importa es participar Vamos Copia Eh, Felipe, tío, es que si escribes con mayúsculas el Lightbot te banea Eso escribe con mayúsculas para que yo te lea sí o sí está bastante mal visto Es una falta de respeto a los demás Yo le pongo mayúsculas a la primera G de Gago No 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 Pues vale Y si escribís muchísimo de seguido, pues igual y cosas así, es que es normal, coño Dos Coño Un Minion Un Minion, digo Un War Uy, el SS, tío Lo siento mucho, Dark, tío Sorry Ya puedo correr, amigo Vamos a estar en la pared Hostia, Tristana Como te pillo Pues que estoy yendo Ay, qué pena Qué pena, tío Putísimas tres Uy, ahí te lo han hecho Incluso, fíjate Uy Bien La flor ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé ¿Quieres el blue, ah? No, quédatelo, hombre Nah, yo no quiero blue Puede ser interesante, pero, no Una que te has vingado un poco, ¿sabes? Cuidado Me ha dejado la mano de jugar Vale, ha hecho flash Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está No ha hecho flash, gordo Ya está, ya está No te ha robado, chico No te ha robado Coño No No Joder Es que se me fue la pinta, amigo Es que se me fue la pinta, amigo Ya está, ya está, dale, dale Ya está Oh, tengo que aclarar, chaval Vámonos, niño Vámonos Uh Adrenalina Baja Zed, baja Zed No, que baja Zed Corre No, pero si Zed es allí Tío ¿Y qué? Zed baja como una puta bot Uy Vámonos El otro día jugué contra el campeón más asqueroso del planeta Tierra ¿Tú? No, dime Tío, parra ya, pobrecito Vale, ya paro Nada, nada Tío, un abrazo gigante pa' ti, chaval Desde aquí Dino al maltrata de Acemas Jajajaja Qué buena esa Vale, empezó él Si yo no me hace más juante con él Pero empezó él a vacilar y dije Pues vacilo yo Y ya se me ha quedado ahí el este, tío El Venom ahí amasado Uy, ese flash de Skarner, tío Vamos Dark Confiamos en ti todos Oye, pues Casi se la hace, eh Ha estado divertido No confío Me han quedado todo Me han quedado todo Me han quedado todo la vida, chaval Voy, ciego, voy Un saludo, Lorenzo ¿Ha guardeado? Ha puesto un guardeo Hostia, cuidado, eh Mmm, gracias Pues nada, tío Volverá abajo Uy Uy ¡Hai! Jajaja Coño Ehhhh ¿Dejarme a mi bot? Uy No, no, no Vete, Dream Vete, 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 vete ¿Dónde vas? Run Ole Guard gratis Tengo ulti, tengo ulti, eh Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Y tengo TP Me la suda Tengo ulti Te jode No para Lo siento mucho Tengo un besito Jajaja Mira, una Nami retrasada No, ya Ojalá, ya Me la jodio No se las cuerdas Como Ostia Hooo Ostia Si, vamos, 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 vamos Cata, vamos, cata Joder, que asquito de cata Voy, eh ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! Vale, es que no me la quería quedar ¡Uy! ¡Casi nadie con la cheta! ¡Uy! ¡15 de oro! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Fuck! Vale, está bien, está bien, chicos No ha salido mal Lo mejor ha sido el salto de Tristana Ha saltado la ola y ha sido como ¡Ay! Te la coméis después al caer ¡Jejeje! ¡Di que sí! ¡Un saludo a Shadow! Yo tiro torres, creo, eh A ver... ¡Uy! Me echa la c*** a mí, si querré ¡Goced! No, vámonos, vámonos Te he cuidado, Dark Podríamos pillar esto, pero... ¡Uf! Ves, se dais a mi más medio, eh Me encanta ¡Quince de oro! ¡Uno, no, no, no! Estoy yendo, estoy yendo, chico ¡Vamos, chico! Les ha salido como el culo, tío Pobrecitos, tío Les iba a enviar un besito, pero nada, nada No soy tan cabrón, solo con Isma Te lo había empujado Tío, no he visto ninguna mentira, tío No, vamos a pillarnos, vamos tan bien que vamos a pillarnos esto Si no, si fuéramos mal me pillaría la mierda hasta el support Que no sé cómo se llama aún Redención Pero vamos tan bien que voy a tirar de una por el filo de la reina Además que los fantasmas nos van a venir bastante bien Para matar a más gente aún Joder, Lorenzo, ya te saludé antes, tío Un besito, Nuria Voy a top Se ha ido, tiene war Pum, torretazo Voy a mirar No está mal aquí en esa de Popping Siempre me gusta con la armadura ahí, todo chuli Estoy yendo, estoy yendo, chicos No, les voy a ir, les voy a ir 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 Quiero me insultar, ¿sabes? Vamos, ulti, vamos Que no se diga No, dark, no, darky No, no, puto, no Toma In your face Toma, 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 toma Vale, me lo... Coño Ah, coño, que sigas aquí Vale, worth, worth Ha sido worth, chicos Ha sido worth, ¿por qué? Por varias cosas Una, Kata se lleva una assist Yo me llevo la assist Draven se lleva la kill Y la kill se la ha llevado Dos Tres Vale Mejor que se la lleve nuestra assist O que se la lleve El support Joder Te impongo, tío, o sea Sabes lo mejor Que le ha matado un fantasma Porque el último básico lo se le ha lanzado Han muerto un fantasma, eh Que te vayas No Puto No tiene flash el C Vale, me lo hace un Salfita Un saludo a Ignacio También ¿A quién te la toma El rago de los viewers? ¿A nadie? ¿A quién te la toma? No, se refiere seguramente a... A Isma A Isma, no A Isma Isma diferente Ojo, mira que he lanzado la pompa Y la sombra Y digo, ¿a qué le doy? Qué asco, tío Toma, toma, toma Corre, 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 corre Corre Yo te salvo Pompita Doble, doble pompa Buah, tío Se comió la esta, eh Se comió la pared, tío De una Toma, Casper Lee Sin Pro Lee Sin Pro Pompas en breve Yo estoy yendo Doble pompa No, porque has hecho la ulti De sin puto No le di a nadie Y le doy al Draven Dime que le doy a ustedes No, no tomo nada, que asco Petada No, y hace flash, se la perra Es mi kill Mira, mira, mira quien está aquí Chicos, chicos 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 Hostia Hostia ¡No! ¡Puta! No 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 sé por qué hice plan La verdad Ay, Dios ¡Joder! Tenía que haber hecho flash en todo caso A través de la pared En todo caso No, no pasa nada Alvis, un saludo ¿Qué pesado con los putos saludos? Parecéis niños, ya lo sé, Alvis Lo sé Está bien que os salude eso Si os saludo una vez No pidáis más saludos Es que eso sí que es lo que me parece mal A mí no me parece mal Que pidáis saludos y tal Es normal, ¿no? Pero si ya os he saludado una vez Joder, no sé ni hablar No pidáis más, tíos ¡No! A un puto A ver, el otro de tu de susto me ha dado ¡Corre, Kata, corre! ¡Rum, Kata, run! Yo voto que se escapa Una mierda Doble salto, Tristana Este es el Crabandicoat ¡Ay, Dios mío! ¡Lisín! ¡Y muestra la maestría! ¡Joder! ¡Qué plasta son estos Con los putos saludos, macho! Que ya os he saludado Con vuestra puta madre ¡Hostia! ¡No! ¡Tío, sí, en serio! ¡Joder! ¡Oh! Matías, tío Ya te he saludado, loco ¡El gato! Vale, Christopher no lo sé Porque ahí me he saludado A varios Christopher Pero los demás, tíos ¿En serio? ¿Os lo hacéis apuesta? ¿O? ¡Logás de los huevos! ¡Vamos! ¡Último! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Vale, creí que... ¡Te metas, te metas! Creí que podríamos matar a uno al menos ¡Venceros, venceros! ¡Que voy! ¡Wiii! ¡Estoy llegando, eh! ¡Oh, que puta! ¡No, que hay muchos! ¡Hijo de puta! ¡No sabía que había azazos! ¡Mierda, pompa! ¡Pompa de mielna! ¡No, mi culo! ¡Hijos de puta! ¡No voy a con el LIS ni más! ¡Vámonos! ¡Uy, me he quedado aquí! ¡No, me he quedado una kill! ¡No, tío! ¡Lo siento! ¡Hacía un básico, tío! Tenía penta, eh. Tenía penta que tenía que hacer... No era cuadra. ¡Ah, tío! ¡Lo siento, tío! ¡Lo siento, tío! ¡Tío, lo siento! ¡Bien! Alvin me saluda. ¡Me saluda, ¿no? ¡Pam, pam, 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 pam! Yo iba bien. Hasta que decidí ir a Team Fight. ¡Lo has dicho! ¡¿Quién lo has decidido?! ¡Tú, pues ya está! ¡No me lo creo! ¡Me mete en pota la sed en pota! ¡Gago, lo dices tú, lo digo yo! No sé. ¡Ah, qué! ¿Quién te ha pedido tu opinión? ¡Ja, ja, ja! ¡Me vas a comer los huevos igual que Gago, ¿vale? ¡Los huevitos, dices! ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡Venga tú, la Queen! ¡Joder! Atrás de la pared, macho. ¡Dios mío! ¡Los huevitos de Pascua! ¡Sí! ¡Aguanta, pobre! ¡Capta este capo! ¡Puta cata! ¡Vacilona! Seguro que todos han ido por ahí, creyendo que vas a usar la flor. La frutita. ¡Liego, eh! ¡Liego! ¡Darca aguanta! ¡Wii! ¡Ay, puta ralentización, tío! Nada, ahora vengo yo a lo yolo. Y me voy a dar aquí. ¡Que lluvia no valen! ¡Hostia, mire! A mí ya me mandaste un besito, dice Nuria. ¡Pues otro! Pues te envía otro. Otro besito. Vale, aguanta todo lo que puedas, ¿vale? Aguanta todo lo que puedas. ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Joder, qué putada! No tenía... Te lo decía por eso, porque es que no me llegaba el... No tenía alcance para mirar eso. Estoy yendo a Lissing. ¡Buena! ¡Vamos, ese Fran! ¡Hostia, el Zed viene a por mí. ¡Coño! ¡What! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Hijo de, venga tú! ¿En serio? ¡Oh! ¡Esa! ¡Esa ola, tú! ¡Qué falsa, ¿no? ¡Ha sido buenísima la ola, tío! Justo me ha estuñado, Skarner. He tirado la ulti. Y ha salido como detrás mío la ulti y todo. ¡Qué raro! Tres no da un gancho el capullo este, ¿eh? Un saludo, Osogamer. ¡Eh! ¡Que no quito una penta! ¡Fue una cuadra! ¡No me jodáis! ¡Que penta no fue lo que quité! ¡Has hecho un récord, tío! ¡Tú me has insultado en cinco minutos! ¡Es un mal, si quieres, te insulto! ¡Qué pena das, tío! ¡Esta la mierda! ¡No, tío! Bueno, me piensalo, eh, ¿no? ¡Ay, Kata, por comerte la p... ¡Joder, es que la ralentización es bestial! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Lisín, hay puto comín! ¡Hasta luego! ¡Joder, el rival! ¡Estoy yendo, aguanta, aguanta! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡No tengo temecos, no, chavales! ¡Joder! ¡Y ahora viene a por mí! ¡Corre! ¡Lago, vente por aquí! ¡No, por aquí! ¡No, cabrudo! ¡Han sido! ¡No, cabrudo! ¡Papita! ¡Quí! ¡No puedo ganar más tiempo, eh! ¡Wii! ¡Noooo! ¡No llegaba el largo, tío! ¡Venga, tú! ¡Vamos a dejar de cagarla! ¿Qué coño estamos haciendo ahora, Draven? ¡Venga, tú! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Tú que me dejes quitar el puto min! ¡Me cago en tu puto! ¡Concentración, chicos! ¡Que le flote la cabeza a mí, más! ¡Que le flote la cabeza a mí, más! ¡Que lo marro, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Te haces ASC de esta! ¡Easy! ¡Easy! ¡Joder, igual que a ti, pero no te jodas! ¡Corre! ¡Me cago en Draven! ¡Esa ulti quería que era el enemigo, tío! ¡Más justo! ¡Cómo mola! ¡Mola más el ruido que hace! ¡Larange mod! ¡Joder! ¡No sirve ni para cortar el césped! ¡Buena esa! ¡Run! ¡No, que va la sirenita, chicos! ¡Vamos, bot! ¡Joder, eh! ¡Este bot! ¡Este bot! ¡Este bot! ¡Pocatento, hostias! ¡Este bot! ¡Voyas! Un saludo, Gonzalo! Podemos seguir en la botelín y petarles a ellos en vez de ir a mí. ¡Sí, más bien! Eso te iba a decir yo. ¡Vamos a usar a la Casper! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que seguro que está manqueando ahí en hierbas! ¡Pues no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hasta dónde se han ido! ¡La hostia! ¡Vamos, Kata! ¡Oy, Kata! ¡Te lo hicieron! ¡Estoy yendo! ¡Aguante usted! Tito. 15 de la mano. Vale, dragón sale en 40, eh. Kata, ¿dónde vas? ¿Kata, dónde vas? ¿Dónde va esta? ¡No! Fuck. Kata, perra. ¿Kata, dónde coño has ido? ¡Me salvamos y realmente hace pum! Y se vuelve. Me ha dicho, espera, 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 espera. ¿Que no se llevan ellos ninguna aquí? No puede ser. Vamos a agalarle una. Sí. ¡Eh, qué caras, coño! ¡Me da miedo! A mí también. ¿Se van a hacer el drag, eh? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Un susto, madre, gilipollas. ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, vete a la mierda tú! ¡Me ha dado un susto, cabrón! Estoy pasando por un momento muy tenso, ¿vale? Me la suda. ¡Tía! No sé. No sé. Yo también no sé. Con miedo. Nada, vámonos. Un saludo, Ronnie. ¡No! ¡Tres veces! ¡El gordo! ¡Bien! ¡Me llevé el gordo! Retirada. ¡Coño! Jodeo a la Tristana, ¿no? ¡Ay, que está usted! ¡Joder! Y le pego a una Tristana para que se acojonase y que no fuera por ti. Tómeme los huevos. Ya te lo digo, ¿vale? Tómame los huevos. ¡Mira, diga la pu... ¡Dios! ¡Ya les volví! ¡No se la cagaron! ¡Tómame los huevos! ¡Cómeme los huevos! ¡Joder! ¡Eso es un pejado con los huevos, eh! ¡Va, va! ¡Que rebote! ¡Qué perra! ¡Uh! ¡Ese movimiento me ha jodido, eh! ¡Mira, te curo, te curo! ¡Tranqui, tranqui, tranqui! ¡No! ¡Tenía esto, tío! ¡Pling! ¡No, por favor! ¡Uf! ¡Dios, le meto W y lo mato yo, eh! ¡Mira, Lee Sin! ¡Mira, Lee Sin! ¡Está en plena acción! ¡Muerto! ¡Nadie se escapará! ¡Me cago en la puta! ¡Mmm! ¡Vamos, niño! ¡W! ¡Básico! ¡Ya está! ¡18 oro! ¡Uuuh! ¡Hora, Zei, no! ¡De sobra! ¡Oh, hostias! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡No, no, no! ¡Que le den! ¡No, no, no! ¡Vete, Isma! ¡Vete! ¡Vete! ¡Que carne no tiene huevos, tío! ¡Viral! ¡Vete, Draven! ¡Uy! ¡Dos maricas de aquí, chavales! ¡Ayudadme! ¡Ya, tres! ¡Esperate! ¿Qué te he dicho, Isma? ¡Hue, ha hecho flash y todo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Estoy yendo para ver cómo mueres! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Vale, ahora se lo hacemos, eh! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡A full, a full, a full! ¡Vamos! ¡Dale, papi, dale! ¡No, vamos, no, vamos! Bueno, está acá, está, pero... ¡Toma! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No es esa pompa, niño! ¡Cóltate, Espe! ¡Hue, ha hecho pompa, se me da de puta madre! ¡Corre, corre! ¡Corre, popi, corre! ¡Corre, hijos de fruta! ¡Vamos a tirar torre! Voy a tirar ahí una ola. Va a hacer un poquito de surf. ¡Nada, chicos! ¡Hiros, hiros! ¡Que tengo 3.000 de oro! ¡No me pienso morir! ¡Vamos a pearnos! ¡Está un poco más agresivo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Eh, top, chicos! ¡Dreven, corre! ¡A top! ¡Rubben! ¡Rubben! ¡Oh, el flanquillo ha tirado el Lissip! Menudo fail, pobrecito. ¿Qué os he dicho? ¡Que se fuera! ¡Cabrón! ¡Nada, que se la lía, eh! ¡Que no se escapa! ¡Mata a uno! ¡No! ¿Qué os he dicho, cabrones? ¡Tiro! ¡Que se fuera! ¡Era retórica! ¡Perra! ¡Tiro! 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 ¡Mami, la hiteando! ¡Sí! ¡Pringada! ¡Vaya, hija de puta! ¡Qué perra! ¡Pero bueno! ¡Hostias! ¡No! ¡Tres! 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 ¡Joder! ¡Mira que se la he hecho, eh! ¡Putísimo tres! ¡Presor, la tabla de surf! ¡Presor, la tabla de surf a tirar ahí una Q! ¡Has visto el salto de Tristana! ¡De aquí a aquí, tú! ¡Pues rozando ahí los árboles estos, tú! ¡Se con un arte de una de ramas! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Sí, tengo que ir! ¡Sí, tranquilo, chicos! ¡Sí, estoy trayendo todos los campeones que no he traído en la S7! ¡Así que, Karchus y... ¡Y al hace de salir ahí, tranquilo! ¡Ven aquí, puto C! ¡Hala! Chicos, al final vamos a perder esta partida, ¿en serio? ¡No! ¡No, vale! ¡Está hace veces así, sigamos! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, coño! ¡Pum, pum, pum! ¡Vamos, guis! Voy a intentar ralentizar a este. ¡Nadie viene conmigo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Habéis sido todos a por el mismo, en serio? ¡No, hay dos! ¡Chicos! ¡Voy, voy! ¡Chicos! ¡Qué, ahora tienes miedo, perra! ¡No, no, no! ¡Qué ha juntado, hostia! ¡Joder! ¡Le ven por culo! ¡No, pero no! ¡La estación ha desegatado al mundo! ¡No, me la han dado a mí ahora, ¿no? ¡Hostia, tres! ¡Tres, tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Ojo, de la ulti todo! ¡Te la querías llevar, ¿no? Y esas cosas ¡Tú también estás esperando, ¿verdad, Ope? ¡No pasaba de meterme por ahí! Oye, soy el support, chavales El segundo support de la partida ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Nah, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Mmm, me la suda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tenemos que habernos hecho el bicho este! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Me estoy yendo, eh, Kata! ¡Pregunta! ¡Tenemos aquí, Tis! ¡Tenemos aquí! ¡Tristana! ¡Toma, hostia, que te parió! ¡Vale, tengo la ulti! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Tese, tese! ¡Que me matan! ¡No, no, no! ¡Cura! ¡Muy rato! ¡Pero no me lo ha hecho para mí! ¡No, he puesto el escudito! Joder, puto Skarner, tío Y yo por aquí, peleándome con dos Que he matado a uno, que triste Buena esa, ok Vamos hasta el fin del mundo Sí, aquí lo he hecho Joder No tiene amigo Aquí es MyDy No, 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 no. Y eso que son compañeros Sí, sí, es verdad Pero que haces aún allí, es que No me entiendo Pero si no me la van a matar, ¿te han puesto algo que no me matan? Vale, vale, vale No lo sé, pero como te maten me descojono Pero a lo bestia, eh Si mato a uno, me sale worth, me la pena que me maten ya Voy a matar a esta ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿A quién ibas a matar? No, 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 repíteme ¿A quién era? No, dime, dime Por un momento he dicho, si mata a esta es worth Porque la voy a matar O algo así, sí, sí, sí Hago de eso, escuchado, ¿no? ¿No? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Uso a Kasper, uso a Kasper A Kasper ¿Qué coño es? Ah, vale, la mierda esa Hombre, joder Poco sabes tú, tío ¡Wulti! ¡Wii! ¡No! Lo que sea, a lo mejor me decías Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, papi, dale No, no, dale, dale a fund Dale a fund Dame caso Vale ¿Ves? Toma, toma Quédate, quédate Joder, venga tú Puta madre, loco Dios Lo que dura el puto Es Kasper Lo que aguanta, ¿eh? Toma, toma Te doy el cosito Corre Mi amor Uy No, 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 chico Voy, voy para KS ¿Qué hace? ¿Está dando la vuelta? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué cojones me estás contando? Ala, ha ralentizado, coño, ya Ralentizado Hijo de Toma Oh Oh Nena El KS, el KS, el KS, el KS, el KS Como tú a mí No, es que a ti no te piropeas ni tu madre Vale, ya paro, tío Me salió del alma, tío Se te quiere mucho, tío Piensa, piensa que de no ser por ti Esto no sería tan gracioso, ¿vale? Piénsalo, piénsalo Y adivina qué es lo que a mí también me sale del alma No lo cierres No te interesa Yo flipo, eh, cada día Estos avanzando cada día más Un saludo, ZKIR No voy con mi support No, no, no ¿Visín dónde vas? Un poco ruso, tal vez Estoy yendo, eh Es que soy ruso Dark me entiende, tío Esto es demasiado ya para mí, eh A ver si Es que digo, a ver si en uno de estos movimientos de Queen De vengo, voy, vengo, voy Le doy una pompita y no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces allí? ¿Pero qué cojones? ¿De exploración? ¿Haced amigos? ¡Joño! Por la exploradora Es que sí Es que me guardia enana Vámonos, vámonos, chicos Cuidado Joder, el rubio dónde va Corre, coño Buena esa Dí que sí Eh, cinco versus uno Yo flipo Qué fácil Dale, dale, dale Dale, dale Bien ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Ahora tiro una ulti, eh Ulti Mierda seca esta No sé, coño No me salía el nombre Vámonos Vámonos Jodeos Uuuu Me plays Mi cuadra otra vez Doble cuadra La mierda Habéis visto Yo los he despistado Ese flash ha sido una mierda Pero bueno Sí, nada, que sí, que sí Estoy remitiendo hasta ti mismo Te voy a decir Mentiras piadosas Oh, oh Bueno, Dark Me tenéis mal día, ¿sabes? Espérate conmigo No, a ti este hermoso amor Es un amor Voy a jugar, voy Aquí, extraño Dale, dale, dale Mami, dale Quita Ojo, lo que aguanta el cabrón, eh Hostia, lo que mete caza Ni coño Aaaaa A la aire Vamos, vamos Dale, dale Tiene que morir Casper No Dios Lo que me ha metido la torre No me encuentro Vámonos Pampa Estoy yendo, estoy yendo Ven, Draven, ven Que te doy a la agüita A la agüita A la agüita Tómate, culo Más Bailas De nada, eh, Draven Vámonos Ulti Buah, puta Tristana Saltó justo Qué perra Ay No No Cago en la puta Y me pillan a mí Jodeos Que mierda, tío Puto Lee Sin Llávatelos tú Coño No me los atraigas Cabrón Ay, Dios Ay, Dios mío Un saludo, Wood Eh, una cosa Con la cimitarra ¿Me puedo evitar Al Ulti y Tristana ¿O no? ¿Protectorado? ¿Cuánto? Isma Dona 5 euros Para proteger a Isma Sí, sí Dona 5 euros Pero en el link Que tengo yo, ¿vale? Van, van para Isma Sí ¿Va? Hay que donar No Guiño, guiño Codo, codo ¿Va? ¿Qué haces allí? ¿Pero qué coño haces allí? Yo flipo Yo flipo Está dentro de su fortaleza Pues no sé Yo también flipo Qué raro que estén todos ahí ¿No? Uh Tío, es que macho Qué cabrón, hostia Mira cómo va saltando La perra Ala, mira cómo muere De exploración otra vez No, Dora Ay, Dios mío Dora, Dora, Dora La exploradora Y mochila Mochila, mochila A paciencia Uy Ala, ¿sabéis cómo ha ido ahora? Pues esta puta madre Chaval Eh, eh, eh Chaval, eh Aquí el de los huevitos Te reviento, eh, chaval Te reviento, eh Ahora tú casi te reviento, chaval Ya la, se ha trascado Uh Espera, espera, espera Mira, estás jugando con su dragóncito Dale, dale, dale Oh, oh, ¿lo hay? Oh, what? What? Casper, Casper Sigamos a Casper Go Mira, está por aquí Un escorpión High Ha muerto Coño Ha muerto, ha muerto Ha muerto por meterle el gancho Pobrecito Oh, oh, oh Vamos, toma, toma Oh, oh Orgasmo Tienes a parecer un orgasmo, eh Sigamos Vamos, sirenita ¡Pum! ¡Hachazo! Dale, 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 dale Que tiene esta vaina ¡Pío, pío, coño! ¡Eh, que no puedo deslizar esto! ¡Hora! ¡Oh! ¡Hola! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ay, qué pena! Dios, cómo ha explotado esa, ¿no? Explotaste como un tomate Ahora a la torre Venga, a la torre Y esté farmeando Si es que es joder, macho ¿Quieres que te hagamos bullying, no? Se me hace raro ir con Draven Y ganar la partida ¡Pum! ¡No la ha dado a nadie! ¡Oh! ¡Está molado esa, eh! ¡Está molado esa! Me olvidas que no ¡Otra vez! ¡Coño! ¡Curri! ¡Hale, sí, no! ¡No, Lee Sin, te curo! ¡Vámonos! ¡Partidaza! 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 ¡Ahí está! Tú cállate, Isma ¡Partidaza, eh! Así que ya sabéis Si os ha gustado el like Si no os ha gustado, dislike Te quiero, Isma Dejadme en la caja y comentarios ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente ¡Chao! ¡Ahí está!